¡Viva Tobi! ¡Viva Tobi! ¡Viva Tobi! Sin pensar en otra me borraché, sin querer otra vez siempre aquí Sin pensar en otra me borraché, sin querer otra vez siempre aquí Mi familia llora, me grite de gracia, mis hijos me decen, no tengo rendimiento Mi familia llora, me grite de gracia, mis hijos me decen, no tengo rendimiento Nunca nos olvidemos de Dios, porque Él nos da una nueva oportunidad de vida en cada amanecer Hagamos el bien sin tirar a quien ¡Eso! Con mucho cariño para ti, Yoshida Torres Cabezas Mira que ahí están tus tíos, como te quieren Recorremos las rutas de Vía Chiara, Santiago y Aurel Llegamos a Nueva Huicaigua ¡Así nomás! Con Henry Torres recorremos por todo el Perú Sin pensar en otra me borraché, sin querer otra me borraché, dos matos otra vez siempre aquí Sin querer otra me borraché, dos matos otra vez siempre aquí Mi familia llora, me crece de gracia, me seco y me decen, no tengo remedio Mi familia llora, me crece de gracia, me seco y me decen, no tengo remedio Dios mío, si ya no tengo cura, si ya no tengo remedio ¿Para qué quiero esta vida? Llévame, llévame contigo, ya no quiero seguir sufriendo más Para todos mis hermanos bohemios, nunca nos olvidemos de Dios Si todavía me estás queriendo, si todavía me estás amando Procura vez a quererme, procura vez a amarme Si todavía me estás queriendo, si todavía me estás amando Procura vez a quererme, procura vez a amarme Así bailamos, así gozamos, así cheleamos Porque están tocando, éxtasis de la jarana Un abrazo, para la promoción 2005 del colegio Enrique Martinelli, arriba viachera Con las manos arriba, con las manos arriba Dime si te gusta, quieres más ¡Toma! 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 ¡Rico Mami!